Que susto, si no Ven pa' acá, ven Ven pa' acá, ven, ven Hey, que hay, yo soy The Rockistar, soy Robloxin Y estamos aquí en Mar del Mystery, chicos, y estamos aquí Con Macaddy04, hello Y estamos con, hola Soy Zara, pop, buenas tardes Como va la vida, madre mía Y, chicos, estamos en Mar del Mystery, porque Se vienen aquí unas partidas Bien chungas, ¿vale? Están en partida Ahora mismo, así que yo estoy aquí tan pancho Esperando a que empiece la siguiente Pero de mientras vamos a decir Algunas cosas, como por ejemplo, podéis pasar Por nuestras redes, que estarán en pantalla ahora mismo Están very nice, y también podéis usar El código de estrella de Señorita Luli En vuestra compra de Robux, que nos ha ido Un montón, un montón, un montón Dicho esto, chicos, también os tengo que decir Algunas cosas, como por ejemplo, os podéis Suscribir ahora mismo y podéis dejar un like Si os gustan los vídeos de juegos Así como un poco más randoms No tanto Adobe, tantas cosas así Me gustaría también, pues, que os gusten Estos, en plan, juegos como El Mar del Mystery, el Fleet De Facility, cosas así En plan, que son divertidas, tío, son divertidas No juega tanta gente, pero son muy divertidas Aunque, bueno, he de decir que El Mar del Mystery lo he visto Alguna vez con cien mil jugadores O sea, que eso es un montón de gente, tío A ver, a ver, no entro nadie No caben, creo, no caben O sea, está esto un poco Bueno, sí, está un poco lleno Está un poco lleno, pero bueno No pasa nada Eh, había más gente que se quería unir, ¿vale? Eh, supongo que se van a poder ir uniendo A ver, no entra nadie más Eres fan Es que está llena A ver, a ver si les deja entrar A ver si les deja entrar Oh my god, se ha llenado ya, tío Me cago en todo Bueno, no pasa nada Porque poco a poco yo creo que se va a ir Esto vaciando de gente Como pasa siempre Siempre se va uno Y entra un derranquito Se va otro Entra otro derranquito Y cosas así, ¿vale? Eh, ha entrado Sara también Ah, que está por aquí No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde ha ido Oh my god A ver, a ver, a ver, a ver No sé, no sé qué está pasando Vale, vamos a mirar A ver qué está ocurriendo Dentro de la partida Porque esta gente No se está matando Tío, ¿qué está pasando? ¿Quién es el asesino? ¿Asasino? ¿Quién es? ¡Uy! Es esta señora de aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Se ha muerto Se nos ha muerto El señor este Ostras Esta señora tiene mucho lag Tiene mucho lag Tiene mucho, mucho lag Vaya tela Vaya desastre Oh my god ¿Esa es la asesina o qué? Ostras, se ha acabado el tiempo Se ha acabado el tiempo Se ha acabado el tiempo Vale, no pasa nada Se ha acabado el tiempo Ah, creo que está Sara hablando Eh, no sé, tío Es un poco raro ¿Sara ha dicho algo? No sé si está por ahí Está en otro planeta, creo, ¿vale? O sea, no la ha dejado entrar No sé si sale por aquí Sale aquí Que está conectada Pero no está dentro del juego Yo qué sé, tío Va más mal esto Del mar del mystery Es un desastre Vamos a entrar aquí En military base A ver, a ver, a ver A ver Ahí estamos Y vamos a ver Me están mandando una oferta Nunca miro las ofertas estas A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que mirar? ¿Tengo que mirar algo? No sé qué quiere esta persona I don't know Vale, pues te doy aquí En plan que no quiero Espérame Vamos a ver, vamos a ver ¡Ah! Madre mía ¿Será la primera vez Que me toca algo En la primera partida? ¡Oh, my God! Recibirás tu arma En tanto Ok Vale, pues yo me piro de aquí O sea, no quiero saber nada ¡Oh! Ese señor es la asesina ¡Uh! 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 ¡Señora! ¡Señora! ¡Chill out! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale, a ver si le damos A ver si le damos A la pestosa ¡Ostras! ¡Le ha llevado! ¡Le ha llevado el señor Pelobacon! ¡Ostras! ¿Por qué se van tan para arriba las balas? ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros hacemos así la 13-14 ¡Pum! ¡Señora! ¡Vaya sea la caca, hombre! ¡Pum! ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a meternos por aquí Así rápidamente Como que no quiere la cosa Nos vamos por aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡La señora de atrás! ¿Quién era esa señora? ¡Pelo Bacon! ¿Por qué se cruza en la muerte? Me cago en todo Se ha cruzado Se ha metido Una señora ¡Ay! Se ha metido una señora ¡Me he matado! ¡Madre mía! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ver ¿Qué está ocurriendo por aquí? ¿Están consiguiendo algo? ¡Vale! ¡Corre Magari! ¡Corre! 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 No sé Creo que sí Creo que sí Creo que la ha encontrado ¿Puede ser? ¿O no puede ser? No tengo ni idea No tengo ni idea, tío ¿La ha encontrado? ¿Quién la lleva? La lleva a él, ¿no? ¿Vale? ¡La asesina! ¡La asesina! No, este tío no se entera de nada Creo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Tienes la pistola o no? ¿Tienes la pistola o no empanado? ¡Oh, my God! ¡No tiene la pistola! ¿Quién tiene la pistola? ¡Oh, oh! ¡Esta tiene la pistola! ¿What? ¿What? ¿Cómo puede ser que tenga ella la pistola? ¡Pum! Y se ha muerto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Esta señora es muy otaku, ¿eh? Esta señora es bien otaku, bueno No pasa nada Porque esto ha sido un desastre Ha sido un desastre, desastre No sé qué ha ocurrido, tío O sea, ha vuelto ¿Quién se me ha cruzado? O sea, ha sido esta No sé quién ha sido Pero se ha muerto Se ha muerto Quien sea Otra vez me está mandando aquí comer, tío Esta persona Y lo he visto Es el señor Pelobacon Sin ninguna esquina Vale, o sea, no sé qué quiere ese señor de mí Pero no me quiere dar nada Quiere que le dé cosas, creo Así que vamos a ver nuestro inventario Oye, tengo llaves de caja ¿Esto para qué me vale? Ah, caja misteriosa Ah Caja más reciente Usar llave Un boxy ¡Eh! Estoy abriendo aquí algo Graffiti Ok Ok ¿Y esto me vale para algo? ¿O cómo? O sea O cómo va esto, tío O sea, hay algo que pueda comprar aquí Armas Ah, están las cajas estas Caja misteriosa Loti es lo clásico Oh Ostras Se ha muerto Shhh Shhh No sé quién se ha muerto Pero yo voy a abrir una caja misteriosa Uy Se ha muerto otra vez alguien Ostras Ey, 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 ey Ey, ey Salid de aquí Salid de aquí Corred Corred, corred Oh my god Corre, corre Ostras, chaval Que se está cargando a todo el mundo Oh, oh Oh, oh Bueno No pasa nada Nosotros nos quedamos aquí Shhh ¿Ha sido eso? ¿Lo habéis escuchado? Oh, oh Oh, no Se lo muere Se lo muere Huye, huye 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 Ramona Se ha muerto, tío Oh, oh Oh, oh Oh, oh Creo que viene la asesina Creo que esta es la asesina Esta es la asesina Sí De hecho, sí Hasta luego Vale Vamos a ir por aquí Rápidamente Y nos tiramos Por el ascensor Y pum Tenemos la pistola Pum, pum Ay, ay, ay Ojo Pum Ay, ay, ay Brrra 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 No Me cago en todo No se ha podido hacer nada, tío Me cago en todo Se ha intentado Se ha intentado Qué desastre Jejeje Al menos ponen GG Esta gente Esta gente es respetuosa, eh Oh my god Mira qué cuchillo tiene Eso parece como súper legendario No, no sé qué es eso Ahí está, ahí está Can I offer for your godly Eh, no No sé qué es un godly de esos, eh No tengo ni idea Yo no entiendo nada de este juego, tío A ver, a ver Oye ¿Puedo comprarme algo así? En plan interesante Ostras Se me ha gastado todo el dinero Aunque haya usado las llaves estas O qué pasa, tío Yo no entiendo nada Tengo en el inventario Tengo Tengo las llaves esas No, no tengo nada No sé ni Ni pa' qué usar las llaves esas Bueno Esto ha sido un desastre Pero no pasa nada ¿Por qué? Me va a tocar asesino, ¿verdad? Ja, ja, ja Me va a tocar asesino, señora Me va a tocar asesino Hola ¿Cómo se llama? ¿Quién me ha puesto hola? Eh, Lana Hola, Lana Hello A ver ¿De rank asesino o qué? Oh, oh ¿Cómo sabe? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Oh, pero tío Oh my god Esta señora Ostras, ostras ¿Cómo sabe, tío? Oh my god Voy a hacer así Voy a hacer la pose ninja Para que nadie sospeche de mí, ¿no? En plan Estamos aquí tan panchos Y estamos haciendo la pose Y me siento por aquí Esta señora está tan pancha Y nosotros Sacamos el tarro de luciérnagas Y lo usamos Ahí está Ahí está El tarro Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Muy bien, ¿no? ¡Qué susto! Si, ¿no? ¡Ven, paca, ven! ¡Ven, paca, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, señor! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Oy, oy, oy! ¡Ostras, ostras! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí está! ¡Hasta luego! ¡Hombre! ¡Madre mía, madre mía! ¿Dónde está la gente? ¡Qué susto! Es yo, yo Todo este tiempo ¡Madre mía! Oye, ¿y esta? ¿Tú qué eres? ¿Asesina a sheriff, sheriff algo? ¿Sí? ¿No? No, no era ¿Había alguien ahí dentro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién estaba aquí dentro? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿What? ¿Quién he matado? Era... Sería el sheriff, ¿no? Era el bicho ese, tío ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí estamos! Y te hago la pose Y hago el... ¡Dum! ¡Hola, señora! ¿Cómo va la vida? Mira, te enseño un zombie ¡Ahí estamos! ¡Wee! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! La mansión, ¿eh? La mansión me gusta Está bastante bien No está nada mal A ver... ¡Uy! Cubo de carmelos ¡Nam, nam, nam! ¡Oto de rank! ¡Hola, señora! Me gusta su camiseta Me gusta su ropa Es muy metal I like it Vale, vale, vale Vamos, vamos Inocente Obviamente Ya me tenía que tocar Inocente, ¿no? ¡Nam, nam, nam! Venga, venga Vamos Tengo esto también, tarro Voy a desembrascar el tarro Ahí está ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ese señor huele a caca Ese señor huele a caca Huele a caca Huele a mucha caca O sea, no os voy a engañar Esa señora huele sospechoso ¡Uh! ¡Oh, oh! Se ha muerto otro allí ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No sé quién es No sé quién es No sé quién es No sé quién es Vale, ninguno de estos Uy, vale El que salga de ahí dentro es ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Asesino? Estás dentro de la chimenea, eh ¡Uy, uy, uy! Bueno No sé dónde estará Pero tendría que estar por ahí ¡Oh! ¡Ojo! Viene este señor ¡Uh! Vale Acaban de matar ¡Oh! ¡Hombre! ¡Me llevo la pistola! ¡Wow, wow, wow, wow! Es un pelo bacon Es un pelo bacon Lo he visto Es un pelo bacon ¡Oh! Es ese pelo bacon ¡Lo ha matado! Espérate ¿Habéis escuchado cómo lo ha matado? He disparado Y no ha pasado Ahora Oye Oye Ha matado Al rubio Ha matado al rubio He disparado He disparado Y ha contado Como que lo he matado yo ¿What? 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 Se ha escuchado Este juego Me está aquí trolleando, eh Madre mía ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno Se atravesó Ya, 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 ya Pero Lo había matado ya ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más extraña! Bueno No pasa nada Ha ganado el señor este Pelo bacon Y chicos Cuanto ya ¡Oh my god! Llevamos mucho rato de vídeo Así que Vamos a preguntar La palabra del día Así que Palabra del día Palabra del día ¿Qué tenemos de palabra del día? Chicos ¿Tenemos alguna palabra molona? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Juice? ¿Alguien ha dicho juice? No, no ¿Qué juice? ¿Qué asesinos? ¿De ranpringado? Oye, pero esta señora Oye, no, no Sí, hombre Sí, hombre ¿Qué leches? Esta señora Pestosa, tío Asesino Sería el rubio Oh my god Oh my god Bueno Puedes elegir La que queráis de ahí Cualquiera ¿Vale? Están todas bastante nice Menos la de De ranpringado Podéis poner Lana pringada Ahí estamos Y chicos Vamos a dejar El vídeo Por aquí Así que Pues bueno Chicos Hasta el video Me vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros También podéis pasar Por acá Del link Que está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós